¿Hablamos del tiempo? Claro, con Gabriel Andrietti, Gaby. Cecilia, Pablo, muy buenas noches. Las condiciones meteorológicas seguirán siendo de tiempo muy frío, especialmente en el centro y sur argentino. Y en el sur argentino en estos momentos está ingresando otra masa de aire frío, muy fría, con vientos intensos que soplan del sudoeste o este-sudoeste con intensidades superiores a los 80 kilómetros por hora. Además, la posibilidad de nevadas a lo largo de la región cordillera y también en el extremo sur, lo que dejará además muy baja sensación térmica con temperaturas bajo cero. En la zona central de nuestro país, poco viento, poca nubosidad, condiciones favorables para que tengamos temperaturas muy bajas durante la mañana, con la posibilidad de heladas, temperaturas bajo cero prácticamente en toda la región. Luego en la tarde, buen tiempo, aunque desde el oeste comenzará a aumentar un poquito la nubosidad. En la región de Cuyo, aumentos de nubosidad allí también, con una mañana fría, temperaturas bajo cero, temperaturas frescas en la tarde con máximas de 14 a 15 grados. En el noroeste argentino seguirá el tiempo frío allí también, con nubosidad de tipo variable, máximas de 15 a 17 grados. Y en el litoral, mejoran las condiciones meteorológicas en Formosa y en Misiones a partir de la tarde, el viento seguirá soplando del sector sur, ha llegado el frío también al noreste argentino. Y aquí en la ciudad de Buenos Aires tendremos que esperar otra jornada con mucho frío mañana miércoles, una mínima de 2 grados en área urbana, un grado bajo cero en áreas suburbanas con la probabilidad de heladas, una temperatura máxima en horas de la tarde de 15 grados, pero tendremos una jornada a pleno sol, mucho más sol que hay nubes y muy poco viento. El día jueves un poquito más de nubosidad, apenas un leve ascenso de las temperaturas, seguirá frío, 4 a la mínima, 16 a la máxima, y el viernes seguirá el tiempo muy bueno, 6 grados la mínima, 17 grados la temperatura máxima. El frío se vino con todo, abríquese mañana un grado bajo cero en áreas suburbanas. Muchas gracias a Gaby, a ustedes por supuesto por estar allí, mañana nos reencontramos a las 19 horas. Aquí estaremos con todas las noticias. Hasta mañana. Chao, gracias.